¿Qué tal esta banda? Pues ahora sí que esto es un saludo para toda aquella gente que nos quiera, ¿no? Y pues a mí a lo mejor ya me topan, yo soy como el chiquitichaca. Yo soy el Joker. Exacto. Pues esto es un mensajito para todo aquel que nos quiera invitar a una parrandita, pues aquí andamos. Exacto. Ya que pues la neta, siempre nosotros somos humildes y nunca se nos suben, ¿no? Simón, sí, sí. Y pues la neta, estamos invitando a toda aquella bandita que nos quiere invitar a una parrandita. Pues aquí ya estamos, la neta, la andamos aquí sobres para toda aquella que nos queda acá invitar. Exacto. Y pues la neta no se cotice, miren esos símbols, miren, así para que nos inviten los dos, tres paris acá o que nos inviten a dar el rol. Pues ya pues que la neta hoy también. Anda, hoy viene erizo, no hay nada. Exacto, hoy estuvo bien culero. Pero pues ya nos tiran esos símbols para mañana o miren sin pedo. Y si no ha pasado y si no se puede, pues pasado. No, no, así andamos nosotros siempre de parranderos. Exacto. Y pues esto nada más es un pequeño saludito, ¿no? Sin pararnos ni sentirnos bien locos. Exacto. Ya que pues también hay toda la gente que nos tacha como delincuentes y que puta madre peronela, verga. Aparentamos, pero oíden, somos nada más, ¿no? Simón, sí, sí. Y pues esperemos y pues que nos puedan invitar y pues aquí andamos bien puestos. Y sin pararnos las nalgas, aquí estamos. Exacto, pues ahí andamos y pues nos tiran esos símbols, ¿no? Saludos y que les vaya el chido a la banda. Pa.